Por eso tampoco tenía mucho interés de hablar en esa partida con la gente, ¿no? Porque ahí está Mandy y este hueón que en algún momento también... No, eso no era. ¿Qué? No, eso es otro. El enemigo se vuelve a elegir. El enemigo se vuelve a elegir. Tuve la vuelta 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 a abandonar. ¿Qué es esto? 5 segundos restan. Creo que es una chavica, creo. Oh, no. Ese patita es faker. Si saco Miyakiro se va a enojar. Si saco Miyakiro se va a enojar. Entonces, ¿qué deberías sacar? ¿Abuelita? Abuelita. Abuelita es chévere, pero no estoy tan animado. Venomancer me gustaría un poco más. Venomancer. El tinker de Mandy. Nuestro draft está muy bien. El draft de ellos... Creo que es inferior al nuestro. Hay una historia. No haya reparado. He ustedes. En contra de los demás. En contra de los demás. Ahora. En contra de los demás. Entonces. Creo que se ha terminado. Estén muy bien. En contra de los demás. una bounty eso es mi under attack ¿qué hizo la maiden? loca loca esa maiden, muy loca un brazalete no viene mal ahí se moría el tebe si seguía el tebe moría ¿ya? falta alguien, falta alguien, quien falta el brosorm ¿qué? yo tenía que llegar a esta mecha un touch a Venom o sea, yo creo que pusher abajo es mejor ¿no? no debería hacer caso hacer babos ¿puedo jugar con el Venomancer un poquito? ¿no? Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. 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 Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete. Vete, vete. 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 Está bien, salto. Una lastima, me morí. Pueden backer. Ah, yo, no, no. Hay un nulifer. ¡Oh! ¡Quién muere! ¡Mádead, no múadab! No, 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 no... ¡Mádead! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nacaya! ¡Nacaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya fue, ya. Hace un ratazo ya fue la partida. El TV tenía mucho y el arco no tenía nada. No es que no quiere intentarlo, es que en verdad no hemos presionado como deberíamos. Venomancer, Spirit Breaker y Andain presionan mucho y pelear mucho, pero aún no hubo eso. No, 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 no. No, 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 no. Está muy rico. Yo pensé que ganaríamos fácil, pero no fue así. No, no, no.